Yo soy el muchacho alere que me amorezco tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy pregúntenselo a cúpido Yo soy el muchacho alere del cielo favorecido Si quieren saber quién soy, déjale daré una prueba Jugaremos un confiar con una baraja nueva Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar a ver si conmigo pierde Hasta el bonito de andar Tú eres como la sandía Tiene lo verde por y fuera Si quieren que otro te voy a hacer Piden a Dios que me muera